Miren en YouTube, están en un nuevo canal de canal. Aquí vamos a presentar a un niño que se llama Alfredo. Aquí lo presentamos. Habla ñi, 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 ñi. Así habla. Me llamo Alemán para que mírenme el video. Pero miran, y miran Alfredito como ya está de lado todo eso. Se cayó, se cayó. Caíte, caíte, caíte. Se cayó, se cayó. Se cayó, se cayó. Se cayó, se cayó. Es bobo. Se cayó.